Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video le diremos que hacer en caso de accidente con fuegos artificiales. Comencemos. 1. Conservar la calma y llamar a los servicios de emergencia. 2. Si la ropa se prende debe sofocarla rápidamente envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. 3. En lesiones extensas retirar ropa y cubrir con paños o sábanas limpias. 4. El uso de agua fría en quemaduras extensas puede generar hipotermia en estos pacientes. 5. Nunca colocar cremas, pomadas, hongüentos caseros o medicinales. 6. Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas. 7. En caso de accidentes con compromiso ocular, no tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos, ya que esto puede agravar el daño. 8. Una vez controlado el evento agudo, concurrir al servicio de urgencia más cercano para obtener atención médica apropiada. Y eso es todo. Si te ha gustado el video, dale me gusta y recuerda suscríbete, síguenos en Facebook, envíanos comentarios. Adiós. Saludos, te manda Cristian Rovenger y que tengas un buen día. Chao.